Se llegó el día para ver a Eden Hazard disputar sus primeros minutos oficiales con el Real Madrid, con buenas sensaciones destellos del nuevo número 7 que se alejó de las canchas los primeros tres partidos de la temporada. Saltó al terreno de fuego al minuto 60 para poco más de 30 ante el público blanco, con un total de 18 pases completos para un 100% de efectividad, dos remates al arco y una oportunidad creada. El belga ocupó el costado izquierdo desplazando a Vinicius a la derecha, y durante su primera acción mostró un poco de lo que puede aportar, potente arrancada y disparo salvado por el arquero de Levante, en una jugada que parecía nadie le podía parar. Fueron los primeros minutos del refuerzo que más elevó los ánimos en la Casa Blanca, del que se presume podría ir de arranque en el debut de Champions ante el Paris Saint-Germain. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.